Es un placer para nosotros abrirles nuestras puertas y nuestros brazos para acompañarlos en este trayecto tan importante de su vida. A partir de hoy forman parte de esta gran familia universitaria, la cual los recibe con gusto, asumiendo el compromiso de dar lo mejor de sí para que se sientan orgullosos de pertenecer a la universidad. El rector de la máxima casa de estudios, Antonio Guzmán Fernández, dio la bienvenida a los 757 alumnos de nuevo ingreso de la generación 2018-2023, a quienes dijo que forman parte de un privilegiado grupo de jóvenes mexicanos que pueden acudir a las aulas universitarias, razón por la cual les convocó a sentirse orgullosos y no desaprovechar la oportunidad de forjar un mejor progreso personal. Estamos convencidos de que la socialización del conocimiento y la cultura es una condición fundamental para atenuar las desigualdades y combatirle injusticia y la marginación. El rector aseguró que a pesar de la problemática económica que aqueja a la mayoría de las universidades públicas del país, la UAS ha mantenido sus indicadores de calidad y competitividad académica muy por encima de la media nacional. Por su parte, el director de la Unidad Académica de Derecho, Juan Carlos Guerrero Fuentes, aseveró que pronto tendremos la gran satisfacción de dar a la sociedad un nuevo ramillete de profesionistas bien preparados para coadyuvar a la solución de tantos problemas que aquejan a nuestra entidad y a nuestra nación. Ustedes son una esperanza para nuestra universidad, para nuestra sociedad zacatecana y para nuestro país entero.